El tribunal valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, consistentes en fotos, el cuchillo ocupado y los testimonios de los testigos Oscar Ricard Arseno y Cristi Lorena Sánchez. La teoría de la fiscalía le demostró el planteamiento que ellos tenían en el sentido de que ellos pedían que no se les pusiera la medida y ciertamente el Ministerio Público le demostró que tenía elementos de prueba suficientes para el fin de la medida. O sea que continúa la investigación. En sus testimonios los imputados Miguel Ángel Bautista Mota, Jesaías Benjamín Mota y Máximo Darwin Almanzar negaron cualquier actuación en la muerte de José Carlos Hernández. No se estableció quién lo apuñaló ni las razones para infringirle las 27 estocadas. Nuestro representado se determinó que no estaba albado. Ya en grado de apelación eso será debidamente ponderado. Incluso entendemos que la medida de coerción de un año es excesiva. La madre de la víctima, María del Carmen Hernández, definió los resultados de la coerción como el primer paso para que se haga justicia a su hijo. Otros familiares dijeron que se acogían a lo dictado por el juez. Bueno, esa fue la decisión del juez que nosotros respetamos. Nosotros respetamos la decisión que tomó el juez. Este martes se entregaron a la policía Jesús Mancebo y Kelvin Eduardo Cuevas Pineda, a quienes se le conocerá coerción. Se busca a otros dos conocidos como Dominic y Prototipo. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.